La presentación, le voy a pedir al... ¿Bien, vos? Todo bien. Bien, todo bárbaro. Buena onda, buena onda. Luchando con el wifi y las tareas en casa. Relajá, no pasa nada, ya va a pasar. Ariel, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer con nuestra compañerita? En las últimas horas habían surgido rumores de que había roto la cuarentena invitando gente a su casa y que esto habría enfurecido a su ex marido, a Fabián Cubero, porque supuestamente la multa las tendría que pagar él por un tema de cómo está escriturada la casa. Esos son los rumores que salieron en las últimas horas. Esto surgió. Claro, exactamente. Incluso se dijo, en algunos medios lo contaron. Así que, bueno, tenemos la palabra de Nicole para, de alguna manera, aclarar la situación. ¿Qué pasó, Nicole? ¿Cómo es? Sí. No, en realidad lo que yo escuché y que a mí me preguntaron no es que invito gente a mi casa, sino que habrían entrado la masajista, o el masajista, no sé, y manicura. Y que, supuestamente, mi ex paga esas multas. Bueno, yo acabo de publicar en mis historias. Primero, que la administración del barrio contestándome que no tengo ninguna multa. No hay multa, pero vamos de a poco. Multas no hay. Multa cero. Matada. Sí. Sí. Segundo, en el barrio no dejan entrar a gente que no esté exceptuada con los permisos esenciales para circular, con lo cual es imposible que haya entrado nadie que no estuviera habilitado. Después, el otro tema es, que también publiqué el chat en mis historias recientemente, mi manicura, cuando arranca esta situación, que tiene un bebé chiquito, empieza a trabajar vendiendo comida. Sí. ¿No? Entonces, trabaja con una franja. Ella tiene todos los permisos de la excepción de la gente que trabaja con alimentos, por lo cual, con esos permisos que te los piden en la guardia, en la entrada, si no, no tendrías forma de ingresar, le permitieron ingresar porque yo le empecé a comprar alimentos. Claro. Entonces, entra y deja los alimentos en mi casa. Sí, ahí vi el chat. Ahí vi. Ahí ella muestra el chat en donde ella le manda la promo y Nicole le... Bueno, no sé, están las historias. Ahora lo vamos a mostrar. Claro. Pero entonces, a ver, dicho todo esto, ¿quién mintió? ¿Qué pasó? ¿De dónde sale? ¿Cómo es? Otra cosa, otra cosa, las expensas y todo lo referido a mi casa donde vivo con mis hijas, lo pago yo también. Otra cosa. Disipemos todas las... Pará, pará, entonces, tu expareja, no me quiero meter en bolonqui, las expensas las pagás vos de tu casa, es de Cubero. Sí, Cubero, Cubero. Fabián. Las pago yo, pago todo yo. Con lo cual, no hay un dato certero. ¿Y qué pasó? Perdón. No, ¿quién hace...? Digo, porque claramente cuando uno vive en un cante, el protocolo de seguridad es muy estricto, digo, y Nicole es una figura pública, nunca se va a exponer a romper una cuarentena porque quedaría en absoluta evidencia. Y aparte, no les obliga. Nicole es una de las personas que desde el principio respetó a rajatabla cada una de las normativas establecidas por las autoridades. Fue la primera que usó barbijos, anteojos, los guantes. Digo, la verdad que las pruebas nos repitimos, las conocemos y es una mujer súper... Sí, es más, para el otro lado, le hemos dicho, regulares. Y otra cosa, no venía, en un momento, no venía a trabajar para preservar a sus hijas, que fue un drama también con Cubero, que le dijo que si no venía a trabajar o que si ella venía a trabajar, no la dejaba después permanecer con los chicos. Y ahora viene con esta historia. O sea, realmente es como muy contradictorio creer que vos sos capaz de meter gente en tu casa con tus hijas adentro. Porque todo esto pasaría hasta con tus hijas adentro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos haciendo una semana y una semana. Pero sí, calculo que esto no fue más que alguna de las chicas inocentemente diciendo vino Araceli, porque la conocen hace un montón, que ahora viene y trae, deja la comida fuera, que yo la rocio toda con lavandina, las bolsas, las dejo una hora fuera, después las ingreso, le paso alcohol con aerosol a todo y demás. Yo sé, Niki, pero pará, ¿fue algo inocente? ¿Se filtró como algo inocente o vos creés que, perdón, amor mío, ¿se filtró como algo inocente o creés que es parte de un plan fraguado por alguien que te quiere dejar mal parada en los medios? ¿Qué pensás? No, no sé, ni quiero pensar en esas cosas. No me interesa realmente. Como siempre digo, tengo una vida tan rica y estoy tan en paz y tan feliz que ni me interesa pensar en esas cosas, pero bueno, claramente si lo pensamos bien, sí, es, digamos, la persona que introduce este supuesto rumor completamente erróneo sin tener la realidad de toda la situación, es claramente con maldad, con ganas de ensuciarme y perjudicarme. Pero yo vermo tan tranquila que no, no, no me afecta, no me interesa, no me voy a perder en esa. Pero, claro, a ver, obviamente que... Mucha peor que lo replican porque me han contado que anoche hasta estuve en las noticias sin corroborar semejante información, dale, seamos serios, en serio, porque si escuchamos cualquier pavada que tira a una persona que sabemos que todo el tiempo quiere perjudicarme y ensuciarme... Gracias.